A las 6, 14 de la mañana vamos con otro crítico cierre vial en Bogotá. Tenemos reportes en vivo a esta hora con el Caballero de la Noche, con Eduard Porras, pero también con Julián Ríos, que se encuentra en otro punto de la ciudad. Eduard fue testigo, Eduard, a la medianoche de ese cierre que se registra en la avenida Ciudad de Caliedad. Cuéntanos y empiece contándonos qué pasó. Sí, señor. 17 funcionarios de la Secretaría de Movilidad, 8 policías de tránsito y varios empleados de la empresa contratista que van a comenzar esta obra se instalaron en este punto del Tintal. El cierre por un año, desde la calle Sexta hasta la 38 y de ahí el malestar de los conductores. Vean ustedes mismos lo ocurrido a la medianoche en el occidente de Bogotá. Llegó la hora cero en la avenida Ciudad de Cali con Américas. A las 12 en punto, funcionarios de movilidad, la policía de tránsito y la empresa contratista que realizará las obras instalaron los conos y la nueva señalización para así suspender durante un año el paso de los vehículos desde la calle Sexta hasta la calle 38 Sur por toda la avenida Ciudad de Cali. Uy, claro, harto, harto. Harto nos perjudican porque de todas maneras uno para entrar a recoger por ejemplo uno que tiene clientes en todo este sector le queda complicado a uno. De inmediato se vio el malestar de los conductores que cada noche toman esta importante vía que atraviesa la localidad de Kennedy. ¿Pero más trancones aquí? Uy, sí, un poquito. Sí, señor. ¿Y los ponen ahora ustedes también vueltas, no? Pues un poquito, nos toca vías alternas, nos toca por la 170 o por otros lados. ¿Y usted que tiene el carro más grande, de pronto también se complica mal, no? Pues un trisito, hombre, porque ya le toca a uno, pues, sí, madrugar un poquito más de pronto, ¿no? Muchos saben de los desvíos por la avenida Guayacanes y el barrio Patio Bonito, pero dicen que va a ser desgastante los recorridos por esta zona de Bogotá. Algunos piensan que las obras tardarán un año, pero esperan que no se vayan a extender más de la cuenta. Uy, imagínense un año. Eso es lo que dicen, falta ver cuánto más se demora. La recomendación de las autoridades es salir con tiempo. Si tienen que tomar esta importante vía, verificar el tipo de vehículo que conducen para que su desvío se haga adecuadamente por la avenida Guayacanes desde la calle 12 hasta la calle 6a. Y ante todo, llenarse de paciencia porque las obras las están realizando por una Bogotá mejor. Mucha paciencia a los conductores que transitan por la avenida Ciudad de Cali. Por favor, no se vayan. Estamos preparando los informes de los delincuentes capturados en Usaquén que se iban desde Kennedy a robar celulares y además las capturas en el municipio de Soacha. Así que ya nos vemos con el resto de información con el Ojo de la Noche. Aquí nos quedamos, señor, en primera fila para atender a esos informes que usted nos está preparando. Pero mientras tanto, nos vamos a ir a ese punto de el colapso por el cerro de la avenida Cali. En ese lugar se encuentra Julián Ríos. Juli, ¿qué está pasando? Alejandra, viendo el informe de nuestro Ojo de la Noche, se veía que estaba un poco más suave hacia el cierre de las 12 de la noche de este importante día. Pero hoy sí se está viendo mucha congestión en este punto. Los vehículos que ustedes observan vienen de norte a sur. Esta es la avenida Ciudad de Cali y están haciendo tránsito lento debido al cierre de la avenida Ciudad de Cali. Estamos aquí con varios de los conductores para preguntarles. Vamos a preguntarles a ustedes. ¿Sabía ustedes, tenía información del cierre de esta avenida Ciudad de Cali acá en este punto? Sí, esta semana nos informaron. Bueno, ¿y hacia dónde se dirigen? Vamos hacia La Fragua. O sea, ¿ustedes no van a coger la avenida Guayacanes, no van a seguir directo por la avenida Ciudad de Cali, sino se van por las Américas? Sí, señor, por las Américas. Por las Américas. ¿Y cómo ve el tranconcito en el que viene? Pues está más aliviado este pedazo. Ya llegando. Subiendo, veníamos del Tintal, sí está complicado. Sí, está complicado desde el Tintal. Ah, porque ustedes vienen allá además del occidente. Sí, señor. Bueno, bien, muchas gracias. Varios vehículos, les voy a mostrar algunas de las rutas en este momento aquí. La avenida Guayacanes, los que se dirigen hacia el sur de Bogotá, la toman en esta esquina, hasta la calle 37 Sur. Luego toman izquierda y llegan ya a empatar a la calle 38. Personal de movilidad bastante acá, ayudando a movilizarse todos los conductores y los vehículos, porque en este punto empieza una gran congestión. Una gran congestión y los voy a dejar también aquí con imágenes de la rotonda donde están haciendo el circuito para poder salir con la avenida de las Américas. Información importante para los conductores pasajeros que se movilizan en este sector del suroccidente de Bogotá.